No, no, yo no escuché nada Miriam, no me asustes Así de que fue eso Que fue eso No, no me asustes Miriam El café de las brujas Edición paranormal Ok, mejor le cortamos a la edición paranormal Y pasamos a temas más bonitos Bueno Muy buenos días, tardes, noches Tengan las personas que nos escuchan Mi nombre es Miriam, mi compañera Ana Paula Y esto es el café de las brujas Ana, ¿cómo has estado? Yo muy bien, atareada Porque empecé el servicio social Y entonces tengo un trabajo extra En el que no me pagan Ay, qué bonito es el servicio social Es precioso Muy precioso ¿En qué estás haciendo servicio social? En la escuela de artes de aquí de Pueblito Me tocó el área de difusión cultural Y tengo que hacer unos videos cortos Sobre artistas mexicanos Eso suena interesante Sí, pero no sé A ver qué tal me va Yo estoy muy nerviosa ¿Pero por qué estás nerviosa? ¿El qué? Mira, es que Acá gobierna el PAN El Partido Conservador ¿Verdad? Entonces tengo muchísimas Prohibiciones Tengo muchísima censura Y tengo que tener mucho cuidado Con lo que digo En los videos Van a pasar todos por un filtro Pues por la chica que me va a liberar el servicio Ella va a revisar los videos antes de publicarlos Pero aún así Oye, si me equivoco Si digo algo que no debería haber dicho Pues regresarte a editar Es una lata Sí, eso va a ser bastante Pues es que si tienes que volver a editar Pero bueno Supongo que eso es algo Digamos hasta cierto punto práctica común Bueno, si es una dependencia de gobierno El que pongan cierta censura Con respecto a cosas que no quieren mostrar Pero pienso que igual puede ser una bonita oportunidad Porque también lo estabas platicando Pero eso fue fuera del programa Que te dijeron que tenías que hablar de artistas mexicanas Pero que le días preferencia a mujeres ¿Cierto? No A ver, es que me dijeron que ¿Cuál sería el proyecto? Que yo Me piden pues que yo propusiera el proyecto Y yo elegí Dar difusión a A mujeres en el sector del arte E incluso de la ciencia Me dijeron que también le diera por ese lado Y esa fue mi propuesta Pero ya después Conforme se fueron Ajustando fechas Y diciendo Como definiendo el proyecto Ya me dijeron que incluyera también hombres Que yo al principio Que iba a hacer un video a la semana Un poquito No De más de 10 minutos Pero sí algo un poquito más Más extenso Y me dijeron No, que ahora videos cortitos De 3 minutos Menos de 5 minutos Para que Sí, porque la gente Ya no ve videos Demasiado largos No Siempre Siempre que son sesgos culturales Más bien tratan de mantenerlo breve De bueno ¿Quién fue que hizo breve? Entonces Ay, querían que saliera en cámara Y a mí no me gusta salir en cámara Y les dije No, este mejor Pongo ahí el fondito De las De las obras De las De los artistas ¿Y siempre puedes poner en cámara Los gatos? Los hamburguesos Para ser los famosos Y que me mantengan Aunque ya entiendo lo de tu tarea Porque me había quedado Con la impresión De que necesitabas Únicamente artistas mujeres Básicamente Porque Dado que este mes Tuvimos el Día Internacional De la Mujer Que fue el pasado 8 de marzo Que la temática Iba a ir orientada Con respecto a eso No sé si Por el resto de mes Pero Ah, ok Pero de todas formas Pues sí Para la gente que nos escucha Y también como tema El pasado 8 de marzo Fue el Día Internacional De la Mujer Uy Qué bonito es lo bonito Y no No es una fecha Que se celebre Es una fecha Que se conmemora Así es Que yo sí escucho Mucha gente Que de hecho A mí sí me tocaron Varias personas Bueno, aquí en Estados Unidos Que Feliz Día de la Mujer Y a lo mejor Es fácil Para la gente De repente decir Bueno, gracias O sea, no pasa nada Quizá por el hecho De que Las mujeres Al menos De este lado De la frontera Han ganado Muchos derechos Y la lucha feminista No se cuenta En el punto En el que Por ejemplo Se encuentra En Latinoamérica Donde yo sé Que ahorita Mucha gente Habla con respecto A que las marchas Y es un montón De cosas Pero Pues es que Digo Para una persona Al menos Te lo digo Yo como mujer Que he vivido En los dos lados Yo me acuerdo Cómo eran las cosas En México Y cómo Y cómo me tratan Acá de este lado Y es realmente Una gran diferencia Entonces uno dice Ay, pues ya a veces Que son más civilizados No Es que Estados Unidos Todo lo que ahorita Están viviendo En Latinoamérica En Estados Unidos Lo vivieron En los años 60's y 70's Y sí También quemaban Se quitaban Los brasieres Los quemaban Quemaban camiones Hacían pintas Sí Y hay muchísimas fotos Muchísimos reportajes De De esas De esos años Que muestran Pero es que Lo que Es que no sé Cómo sentirme Con respecto a eso Porque sí Fueron años de lucha Allá también Pero Sí Casi al mismo tiempo Inició el movimiento De este lado De la frontera Y Sí se han logrado cosas Pero no sé Yo siento como que Hay muchísima resistencia Al cambio Y hay muchísimo El machismo Estaba muchísimo Más arraigado En todas las personas El hecho de que México No fuese Un país Tan bien comunicado Incluso ahorita No está En En la era De la comunicación No es un país De los mejor Comunicados Hay muchos lugares Donde todavía no tienen luz Agua potable Y mucho menos Internet No Y hay mucha gente Que todavía Está muy arraigada A sus prejuicios Y a sus ciertas creencias De pues es que así Debe de ser Cuando no No debiera ser así Ajá Acá todavía se ven Por ejemplo Las personas Que Que Vienen de las Ay no sé No me acuerdo Cómo se llama Ah Tengo la palabra En la punta de la lengua Vienen de los ranchos Que están Por las montañas Que están acá De cerca No estoy segura Si son De qué etnias son Pero algo curioso Que se me hace La mayoría Llegan aquí A la piedad Buscando Poner como Sus madererías Sus mueblerías Así como Un poquito Rústicas Artesanales Y algo muy curioso Que se me hizo Es que A las mujeres No les enseñan A hablar español Ellas hablan En su En su lengua Y casi no ¿Por qué no les enseñan? Porque ¿Para qué? Si los hombres Son los que cierran Los tratos Los hombres Son los que Venden Ellas si acaso Saben Decir Buenas tardes Y Me puede dar Esto Por favor Y es algo Que se me hace Chocante Las nuevas generaciones Ya he escuchado A niñas De esa Familia Que viven ahí Junto a la casa De mi abuelita Que las niñas Si saben ya Hablar español Pero las mamás De esa De La mayoría De esas niñas No hablan español Todavía Y Apenas se está dando Ese cambio Y no es como Que les enseñan Español a las niñas Sino que las niñas Jugando con las otras Niñas de la cuadra Aprendieron Pero como tal Hasta donde yo sé No les A las mujeres No les enseñan A hablar español Ni las llevan a la escuela Y a los niños sí Creo que hasta la primaria Y fíjate A estas alturas En un Yo siempre digo Me refiero a aquí Como pueblo Como rancho Pero desde 1800 Es ciudad Está muy chiquita Pero es ciudad La piedad Y Y me sorprende Que a estas alturas Existan ese tipo De De familias Y ese tipo De jerarquías No lo sé Para mí sigue siendo Muy chocante Y Y por eso Me enoja muchísimo Cuando dicen Es que ya lo tienen todo A ver No Puede que a lo mejor Yo sí Yo sí haya tenido Una educación Más o menos Completa En cuanto a algunos temas Estoy estudiando En la universidad Tengo trabajo Pero Las ves A ellas Y En sí No las ves tristes No las ves Pero Si sabes que Son Diferentes A ti Que sufren De una violencia machista Diferente A la que he sufrido yo Probablemente Bueno no probablemente Seguramente Entonces sí Es como Para mí A mí me enoja mucho Cuando dicen Es que ya lo tienen todo Ya tienen todos los derechos Míralas Ya se están inventando Cosas como el micromachismo ¿Eso qué es? Es como No Los micromachismos existen Eso sí existe Y es que Mucho de eso Está en la cultura Mira Yo te voy a decir Una cosa Yo Yo siempre me acuerdo Mucho de En el primer año Que yo estuve Aquí en Estados Unidos Una vez Fui Yo no tenía En ese entonces Lavadora ni secadora Donde estábamos rentando Y tenía que caminar Hasta un centro de lavado Y una vez Salí yo a lavar la ropa Y regresé Y cuando iba pasando Estaba ahí Pues un grupito De Pues unos Muchachos jóvenes Y entre ellos Había un latino La primera reacción De él al verme Ya sabes Fue empezar con el Ya sabes Típico Que lo escuché Mil veces en México Porque era el pan De cada día Sabías que siempre Que salías a la calle Alguien te iba a gritar De porquería Si te iba a faltar El respeto Y no eso de Ay pues dile educadamente No te hacen caso Se lo puedes decir Veinte mil veces Igual te van a volver A insultar Te van a volver A faltar el respeto Es más Y te ponen violentos Oye sabes Que por favor No me hables así Lo más posible Es que te ataquen Que te toquen Que te vaya Pero lo mejor Que puedes hacer Es apretar el paso Correr Cruzarte la calle Subirte Me llegué hasta Subir a un camión Para escapar Y resulta Y resulta que estaba En Estados Unidos Y justamente Quien hizo eso Fue el chico hispano Y sabes que Todos los otros muchachos Que eran bastantes Que al menos Eran otros cinco Se le fueron encima De cállate Que está mal contigo Así empezaron a decir What's wrong with you Pero así hasta enojados De bueno Que te pasa Y así le dijeron O sea Que es eso O sea Que corriente eres O sea Porque Porque te metes Con ella Y yo llegué a mi casa Con mi canasta De ropa Fue tan Y la bajé Y yo todavía Se iba con cara Como de ¿Qué? Y le digo a mi esposo Ok No entiendo Que acaba de pasar O sea Imagínate Nada más Cuantas veces No vivía Al punto de Sí Ya sé Que me van a faltar El respeto Cada salida a la calle Que el día Que alguien Me defendió Para mí fue de ¿Qué pasó aquí? No entiendo ¿Por qué? O sea ¿Qué pasó aquí? Y mi esposo Y yo le dije a mi esposo Es que le platiqué Toda la situación Y me dice Pues claro Tienen razón Y me dice Pues que se creía El otro muchacho Que está en Que es un trabajador De construcción Allí en los años 70 En los años 80 Y yo ¿Qué? O sea De verlo como algo De quién hace eso Hoy en día Nadie hace eso Es de muy mala educación Es de muy mal gusto No lo haces Y me dice Claro que por supuesto Entonces no se cuesta Y a lo mejor Te vas a encontrar Algún irrespetuoso Pero son ya más bien Casos aislados ¿Y sabes por qué Se logró eso? Justamente por Todo el levantar la voz Es que tenemos Que cambiar la cultura No quiero que me hables así No quiero tu piropo No quiero que me trates De esa forma Y no empiezan con el que Ay sí No quiero tu piropo Y están bien feas Y bien gordas Y no se cuentan No sé si visten Las noticias De una abuelita De 84 años A la que violaron Brutalmente Y asesinaron Esta semana 84 años Así que no me vengas Con que Si eso es nada más Para las guapas Esto es como si Les estuviera haciendo Un favor Porque créeme La niña De un año Que estaba en pañales No pidió ser abusada Ni tampoco La dulce abuelita De 84 Ni ninguna Y no efectivamente No Pero tanto en arraigados Esos malos prejuicios Que va a ser Un proceso lento Y como le escuché A una frase A una chica Esta semana Yo no sé Qué es lo que Cuando dicen Que es que Qué van a lograr Con eso Yo quiero al menos Que te des cuenta Uno De que no quiero Que me trates Así que te dé miedo Volver a faltarle Respeto a otra mujer Bueno Tanto Sé que a lo mejor Miedo es una palabra Muy fuerte Pero que te la pienses Dos veces Antes de volver A faltarle Respeto Que entiendes Que no Que eso se tiene que acabar Así que Pues bien Por el empoderamiento Femenino A mí me parece Digo yo sé Que tú Amo a todo el mundo Dicen No pero nuestros monumentos Y sí efectivamente Si lo ves Desde el punto de vista A lo mejor Pues sí Efectivamente No se ven bien Pero Pidiéndolo amablemente Dulcemente No hacen caso Pues entonces A ver si ahora sí lo hacen Y a ver si ahora sí voltean Y si tanto les preocupa Entonces Cállate la boca La próxima vez O sea porque ya Llega un momento De que se acabó Ay pero es que nosotros Nos matan ¿Sabes qué es la parte más triste? Que las que resultaron Tener más ovarios Para salir a gritarle al gobierno No queremos más corrupción E impunidad Son ellas Ellos ¿Dónde están? Si también les preocupa Que ellos también los matan ¿Por qué no están exigiéndole al gobierno Basta de impunidad Basta de corrupción? Ellos lo están haciendo Es que yo no entiendo Por qué quieren que todo Lo hagamos nosotras Es como A nosotros también nos matan Ajá Y luego Y luego ¿Quién los mata? Otros hombres En su mayoría Y es que nosotros también sufrimos De la corrupción Ok Y cuando te vas a animar A salir a decir Sabes que basta ya de corrupción Basta ya de impunidad Basta ya de un sistema Que Donde todo el tiempo Ay se perdió el expediente Uy no se va a poder Uy las evidencias se perdieron Así que A mí me parece Que está muy bien El empoderamiento De las mujeres Empoderamiento femenino Las luchas No siempre son agradables Pero alguien tiene que hacer El trabajo sucio Que digan La violencia genera más violencia Sí A ver No es que nosotras Estemos generando la violencia Nuestra violencia Es respuesta A la violencia Que llevamos cargando Por muchísimos años Muchísimos Violencias de todo tipo Sí O sea Ese ya es una respuesta Es el Ah es que ¿Por qué se porta así? Pues porque ya nos cansamos ¿Por qué más? Ya las mujeres Ya se cansaron Y ya dijeron Ya O sea No más Me cansé Y es que ya estamos hartas Y digo Y digo ¿Quién no? En fin Pero pasemos a otros temas Y ya que estamos hablando De mujeres poderosas Desde la semana pasada Que mencionamos Que queríamos hablar De un muy bonito Anime Llamado Puella Magic Madoka Mágica Ay Que bonito Lo he visto tres veces Yo lo quiero volver a ver De Gigi Que era Ese es muy viejo Muy muy viejo De una chica Que tiene como magia Y se podía ser adulta Y niña a voluntad Ese era bonito Y luego también estaba Lulabel Que ese también me gustaba Que era también de una bruja Ese también Era muy entretenido Pero la primera vez Que vi Sailor Moon Aluciné por completo Era genial El hecho de que Estas chicas Que van a la escuela Y todo Pero también tienen poderes Y son muy fuertes Y es que era demasiado Bueno Entonces siempre me ha gustado Lo que es El Maho Shoho O las chicas mágicas Que es un subgénero De anime y manga Y que se centra Justamente en historias Donde se trata De niñas adolescentes Son mujeres Que tienen algún poder especial Y bueno Ya mencionamos Algunos ejemplos Que En las aventuras De Gigi Sailor Moon Por supuesto Que es el por excelencia Sakura Carcaptor Que es también Buenísimo Ese no lo he visto ¿Nunca has visto Sakura Carcaptor? No No, no lo he visto Yo lo volví Yo alguna vez Lo había visto Hace muchos años Cuando lo pasaban En el 5 Pero nunca le puse Mucha atención Había visto 1, 2, 3 Capítulos Y hasta hace poco Que lo pusieron A mí no sé Aquí en Estados Unidos En Netflix Lo vi todo completito Y aluciné Aluciné con Sakura Carcaptor Es demasiado bueno Pero sí me llama muchísimo La atención Fíjate que para mí El primer anime De ese género que vi Fue precisamente Sailor Moon Porque una tía Hermana de mi mamá Había sido fan 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 Cuando era Ella Más chica Y me acuerdo Que compró Todas las Compró La quinta temporada Creyendo que había comprado Desde el principio Como que hubo confusión ahí Y le vendieron La quinta temporada Y yo crecí Viendo todos los veranos Todos los capítulos De Sailor Moon ¿Cómo se llama La quinta temporada? Es la de Bueno Por favor Es la normal La quinta temporada De Sailor Galaxia Super S A Sailor Moon Stars Sailor Moon Stars Ahí nacieron Mis primeros crush La Sailor Starlight ¡Ah! Dios santo Me dio calor Y yo crecí Viendo ese anime Y me acuerdo Que ya cuando Estábamos un poquito Más grandes Es que mis papás Se fijaran En lo que estábamos viendo Y ¿Qué están viendo niñas? ¿Pati? ¿Qué les estás poniendo? Y decía ¿Pero qué tiene? Ya Pati decía ¿Pero qué tiene de malo? ¿No estás viendo Que son hombres Y que ya no vamos a ser mujeres Y no sé qué? Ya sabes El drama Hasta el gato Está enojado Sí Pero Sailor Moon Era genial Y hace poco Que empecé a ver Esos mangas Porque bueno Sailor Moon También Lo vi en su momento Y luego Después Años después Lo volví a ver Todo en japonés Y luego Después de eso Dije ¡Ah! Me lo encontré Pero con doblado El español Pero español España Y lo volví a ver Todo Que les cambian Los nombres Pero es muy bueno Me gusta mucho Que hay cosas Que respetan Que por ejemplo En la versión latinoamericana No respetaron El hecho de que A Ojo de Pez Le pusieron voz Y actitud Como si fuera mujer Cuando Ojo de Pez Es un hombre Es un transvesti Y además La relación gay Que había Entre Sorsay Malakai Que a Sorsay La doblaron Como si fuera mujer En Latinoamérica Cuando Sorsay Es un hombre Y ellos tienen Una relación gay Y luego Después de eso Bueno Lo vi En español De España Y luego Hace poco No tanto Lo pusieron En Estados Unidos En Kulu Y lo volvió A ver todo Doblado En inglés Pero Aquí un giro De tuerca Con respecto A Sailor Moon La primera vez Que pasaron Sailor Moon En Estados Unidos Estaba muy cortado Muy editado Sailor Moon Stars Ni siquiera Lo pasaron Ese completamente Baneado Y además Quitaron Completamente En el dobleje La relación Entre Haruka Y Michiru Y después Que eran primas Sí Maya y Amara Eran sus nombres Y además Y además Se trataban De primas Ah es que es Mi prima Mi prima Pero unas primas Que se abrazaban Mucho Y se tomaban De las manos Lo cual Lejos de funcionar Como censura Terminó siendo Algo que Así de Tú estás enfermo Así como de Ah si hubieran dejado Como estaba De que pues Es una pareja Lesbianas Pues es una pareja Lesbianas Y ya Pero unas primas Que se tratan De una forma Tan afeccionada Creo que acabó Viéndose peor Sí Sí Entonces Hace poco La subieron A Hulu Pero hicieron Otra compañía Lo tomó Hizo un redoblaje La volvieron A doblar Toda en inglés Pero esta vez Dejaron las canciones No editaron Nada No censuraron Nada Y dejaron Tal cual Toda la relación De Haruka Y Michiru Más además Por fin Trajeron Stars Así que dije No he visto Sailor Moon En inglés Tengo que ver Sailor Moon En inglés Pero te das cuenta Que Espera Pero nos estamos Desviando De vuelta Con Madoka Nos desviamos mucho Un día tenemos Que hablar Únicamente De Sailor Moon Para fangirle Intensamente Porque Definitivamente Sí Pero bueno Madoka Mágica Es un anime Que está basado En un manga Del mismo nombre Y que Es un anime Que es del año 2011 En este Vemos las aventuras De Madoka Kaname Que es una chica Normal Que va a la escuela Y que un día Conoce a una Pequeña criatura O algo así Con una especie De gatito Zorro Llamado Qubi Qubi El cual Qubi Gracias El cual Le explica Que Pues existen Brujas Y también Existen Chicas Mágicas Digamos Que es El contrapeso Así que El yin Y el yang Las chicas Mágicas Tienen que Pelear Contra las Brujas Y derrotarlas Y le dice Por cierto No quiere ser Una chica Mágica Al mismo tiempo Madoka Conoce A Homura Quien Está tratando Toda cosa De aléjate De este Animal Y créeme Tú no quieres Ser una chica Mágica Tiene su amiga Sayaka Y conocen Madoka Sayaka Mami Quien es Una chica Que es Una chica Mágica Es genial Pelea Y todo Está muy bien Y está ahí El manga Uno Bueno Y el anime Uno dice Ay mira Que bonito Ves al zorrito Muy bonito Las chicas Mágicas Toda la animación Está dibujada Muy bonito Muy inocente Ay Y entonces El anime Da un giro Muy Oscuro Y de ahí Se va poniendo Más oscuro Y más Oscuro Y más tétrico Y se vuelve Realmente cruel Y brutal Y es Simplemente Brillante Es demasiado Bueno Buenísimo Me encanta Y es que Nunca pierde Esa estética Bonita Cute De Magical Girl Y fíjate Que Algo que me encanta De la animación Es que No se centra Como O sea No es Como que ¿Cómo lo explico? Las protagonistas Se ven Más Pequeñas De lo que son Sí O sea Porque Realmente Más inocentes Los dibujos Son Las niñas Mágicas Son El dibujo Es muy Inocente Muy Muy cute Las Las personalidades De las Niñas Son todas Súper Tranquilas Sosegadas Muy inteligentes Todas son muy inteligentes Y Algo curioso De ese Del anime Es que No tenemos Prácticamente Ningún personaje Masculino Más que El papá De Madoka Que es el amo De la casa Mientras la mamá Trabaja También está ¿Te acuerdas También está El crush De Sayaka El chico Que toca El violín Ah sí 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 El violín Ah porque Hay aquí Una cuestión Muy simpática Bueno simpática Ay suena bonito Pero crema No Les dicen Cuando Cubby les dice Oye ¿Quieres ser Una chica Mágica? Ya sabes Así todo bonito Todo Cubby Le dice Te voy a dar poderes Para que seas Chica mágica Y no más Para que veas Pero Qué buenos somos Nosotros Te voy también A conceder Un deseo Entonces En el momento En que las chicas Dicen Sí Acepto ser Chica mágica Y pelear Contra brujas Ganan un deseo Pero a veces Los deseos Una de las cosas Y es alguno De los temas Que toca el anime Es que a veces Deseamos muchas cosas Que pensamos Que van a ser buenas Tenemos nuestra idea De cómo El mundo Sería bueno Y luego Los deseos Resulta que ya Que tenemos Todo lo que queremos No son en realidad Tan buenos A veces Pensamos Que sí Es que si Las cosas Se arreglaran De cierta forma Estaría muy bien Y uno de los ejemplos Más Claros De esto Es el de Por ejemplo El caso De Sakura Que ella Es la hija De un predicador Y ve que su papá Es miserable Porque nadie Quiere escuchar Lo que tiene que decir Y ella Pone su alma En juego Y se convierte En chica Mágica Para decir Pues es que Lo que quiero Es que la gente Escuche a mi papá Y su papá Consigue la fama Que quería Como predicador La cual Pues no le trae Nada bueno Y luego Cuando se entera Que su hija Utilizó magia Para atraer A toda esa gente Se da cuenta Pues es que entonces Yo nunca tuve Nada atractivo Y ya sabes Bruja 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 Hasta que La historia Termina muy mal Termina de manera Catastrófica Y es que Otro de los conceptos Con los que juega La historia Es con el concepto De la entropía El concepto Con respecto A que siempre Hay una energía Que trae El caos Y el desorden No importa Cuánto trates De tener las cosas Ordenadas Y que las cosas Estén bien La entropía Siempre va a estar Ahí para desequilibrar Todo Si es como que Y al principio De la serie No lo ves tan así Al principio De la serie Aún después De lo que pasa Con mami Aún después De eso Todavía tienes Como hasta Cierta esperanza De que todo Va a ir A mejor O no No sé para ti Pero para mí Esa sensación Me dio Al menos Porque Yo también Lo esperaba Yo dije Ok Pasó lo De mami Y después Ya la serie Como que Ese fue el nudo ¿No? Y ya la serie Va a ir Va a ir de ahí Como resolviéndolo Y todo va a acabar bien Pero Es que cada vez Va más y más Y más abajo Hasta Ah Es que Otra de las cosas Que explican Con respecto A las chicas mágicas Es que Es que cuando dicen Bueno De dónde salen Las brujas Expliquen Que todas Las brujas Son anteriores Chicas mágicas Ay perdón Spoiler Bueno Es un animal Pero sí Todas las chicas Son El hecho De decir Que Todas las chicas Todas las brujas Alguna vez Fueron chicas Mágicas Que ellas Cada vez que pelean Se va contaminando Su Su alma Y tienen que matar Brujas Para poder descontaminar Su alma De otra forma Se van a convertir En brujas Y la razón Por la que se convierten En brujas Es porque Al darse cuenta Como Los sueños Los deseos En realidad No son perfectos Y el tener que pelear Y todas las cosas Que tienen que vivir Las va llenando Cada vez más De desesperación Hasta que terminan Convertidas En lo que En lo que ellas Inicialmente atacaban Como le pasa Sayaka Si Pero el clímax Del anime Llega Con un evento Que QE ha estado Anunciando Que es Un evento Al que le llaman El Walpurgisnash Que es cuando Va a aparecer Una bruja Muy muy Pero muy Poderosa Y es ahí Donde las cosas Se ponen De verdad Muy obscuras Porque algo Que aprendemos De QE Es que Todo esto Que les pasa A las chicas De convencerlas Primero Con palabras Dulces Y bonitas Oye ¿Quieres ser Una chica Mágica Para terminar Convertidas En brujas? Es solamente Una estrategia Que está Utilizando Para generar Energía Cuando lo Cuestionan Con respecto A Oye Pero no Pero no Es acaso Cruel El Utilizarnos A nosotros Para generar Energía El utilizar A las chicas Que lo que Le dice Es Acaso Ustedes No Utilizan El ganado Para proveerse De alimento Y nosotros Las tratamos A ustedes Mejor De lo que Ustedes Tratan A sus Vacas Y pollos Ay Si Esas escenas Son Y es que Yo Hablo mucho Sobre los temas De animación Y de De la composición Del anime Pero algo Que me encanta Y me fascina Es como Mezcla La animación El anime Pues lo más Tradicional Del anime Con unos collage Bien locos Y precisamente En esa parte Cuando habla De las Del ganado De como lo tratan Las imágenes Que te pone Ah no lo sé Hace como Más impactante El momento Y el hecho De que Kyuubi Sea la cosa Más adorable Del universo Diciendo Tantas cosas Que son ciertas Y que calan Y Que a veces Esa escena Y dices Rayos Me voy a hacer Vegano Si Pero esa escena Fíjate A mi algo Que me encanta De la animación Japonesa Es el Como Mezclan Elementos Mágicos Y originales Y además Con algunos temas Que son muy Filosóficos Y algunos temas Mucho más Profundos En este caso Por ejemplo Cuando están Hablando De la entropía El perfecto El estado Donde siempre Va a haber Caos Ese es Es un concepto Que la serie Maneja Mucho Y siempre Te hablan De eso De que No importa Cuánto Trates Siempre Todo va A descomponerse De una U otra Forma Y es un Concepto Yo me acuerdo Cuando yo estudiaba Administración De empresas Era algo De lo que Hablaban De que Dicen Lo único Constante En una Empresa Es la Entropía De una U otra Forma Siempre Va a haber Problemas Siempre Alguien Va a hacer La de pedo Siempre Va a haber Un cliente Enojado Tus máquinas Las vas A tener Funcionando Y todo Pero siempre Se van A desgastar Se van A acabar Todo lo que Tú tienes A tu Alrededor El mercado No siempre Va a ser El mismo A veces El mercado Va a fluctuar Va a sufrir La entropía Es lo único Constante Que tienen Todas las Empresas Pero en realidad La entropía Es lo único Constante Que tiene Del universo Y la serie Lo maneja De una forma En como Dicen Incluso Como Generan Ellos Se aprovechan De la entropía Para tomar A chicas Inocentes Te concedo Un deseo Y después Arruinarlas Es que Es durísimo No sé A mí me duró Muchísimo Cómo Las ves Deprimirse Y caer Más Y más Y más Abajo No solo A Madoka Que es la Protagonista Creo que La que más Me duele Es Sayaka No sé Sí Es como Porque la ves Caer tan profundo Porque con ella Es cuando se dan cuenta De que Su cuerpo No es su cuerpo En realidad Es una marioneta Fabricada Por Cubain Que Cuando se descubre Que el nombre De Cubain Es Incubator Por eso Cubain Incubator Es como No Es Es una incubadora De brujas Y De Niñas mágicas Para generar Esa energía Que hace Falta En el universo Para contrarrestar La entropía Ay no sé Es que me encanta Es demasiado Bueno Que por cierto Hay una referencia Muy interesante Con respecto A lo que es Este evento De Walpurgis Este hace referencia A la noche De Walpurgis Que es Una celebración Real Que se empieza La noche Del 30 de abril Al 1 de mayo Donde las personas Bueno Inicialmente Era por supuesto Una fiesta pagana Como muchas celebraciones Que existen En Europa Y que se extendieron A otras partes Era inicialmente Una fiesta pagana Pero después Le hicieron coincidir Con la canonización De Santa Walpurgis A quien se le invoca Para quemar brujas Así que pasó De ser una fiesta pagana A una fiesta Para quemar brujas ¡Uhú! Es Bueno Pues así pasa A veces Con algunas festividades Cuando algunas festividades Son muy Populares Llega el cristianismo Las absorbe Le pone un santo Convenientemente Y las convierte En algo más Pero El origen De las fiestas De Santa Walpurgis Que son Una fiesta Pues me parece Que es germana Era para invocar A dioses de la fertilidad Para hacer esta transición De lo que eran Las estaciones Hacia el verano Porque bueno Ya sabes O sea Tenemos el solsticio De Tenemos el equinoccio De primavera Y de ahí Los días Se van haciendo Más largos Entonces pues Todavía En esa transición De la primavera Hacia el verano Se empieza Con el fuego Se empieza Con las festividades Era la brujería Y después dijeron No vamos a poner Convenientemente Aquí a Santa Walpurgis Y vamos a hacerlo Más bien De quemar brujas No quemen brujas No lo hagan No quemen brujas Sí Por el amor de Dios Que no Que no nos gusta Que nos quemen No le hacemos daño A nadie No Nos portamos bien Tenemos gatitos Y galletitas Con té Sí Y café Pero Pero es genial La forma En como En Madoka Mágica Pues dieron Este elemento Para hablar justamente De una bruja Muy 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 poderosa Y Ay Dios Perdón Fungirleo intenso Madoka Mágica Es Yo pienso Que es uno De los mejores Maos ojos Que he visto Punto Sí Definitivamente Y creo que Todos deberían verla Porque es Amén Preciosa Amo muchísimo Es una obra de arte Sí Y es muy interesante Madoka Mágica Es de la clase de historias Que uno dice Es una historia bien bonita Y de verdad La forma en la que está manejada La tonalidad del tono Se vuelve muy muy oscuro Llega hasta a ser deprimente Pero aún así Les puedo garantizar Que el final Es bastante satisfactorio Después de que Todas las cosas que ocurren Te quedas de Ay Qué bonito Ese Ese final Me encanta A mí también es hermoso La verdad es que Terminó de la mejor forma posible Pero Pues ya que estamos Hablando de finales Lamentablemente Se nos ha acabado el tiempo Ajá Pero bueno Ana platícanos ¿Dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar En todas las redes sociales Como Arroba brujas Bien bajo podcast En facebook Nuestra página es El café de las brujas Recuerden que Si nos escuchan Desde otras plataformas De podcast Nos ayudarían muchísimo Yendo al video de youtube Dando like Suscribiéndose al canal Y dejando un comentario No nos No nos Vendría nada mal Su apoyo Y su cariño Gracias Y a ti Mimi ¿Dónde te encontramos? Para mis redes Personales A mí me encuentran En facebook Como Miriam García Doña Miau Donde Les comparto Cosas con respecto Cuando a veces Subo nuevas lecturas A mi canal De youtube También el canal De Miriam García Doña Miau O les comparto Cosas de mis libros Y ya que estamos hablando De chicas mágicas Les recomiendo muchísimo Que le den una oportunidad A mi novela La dama de la ciudadela La cual está fuertemente Inspirada Si Mi gran inspiración Fue La animación japonesa Y el subgénero De las chicas mágicas Así que es una historia Donde van a encontrar Chicas con poderes Y es más Están mirando Chulo de bonito El libro Confirmo Se ve muchísimo Muchísimo La influencia De Mira Yo sentí la influencia De Saint Seiya Y de Sailor Moon Sobre todo Por alguna razón Por Por alguna razón De hecho Yo siento que son Los dos que más Me influyeron Alguna vez te platicaré Bueno Yo a lo mejor Te puedo platicar Muy brevemente De que cuando Estás escribiendo La dama de la ciudadela Para algunas escenas De carácter Muy triste Sobre todo Para un capítulo Que es ya cerca Del final Para digamos Inspirarme A seguir escribiéndome Lo me daba Por poner La música De Saint Seiya No No la de Pegasus Fantasy Ponía por ejemplo Sad Brothers O lo que era La música Instrumental Pero bueno Ya me estoy Emocionando Otro día Con mucho gusto Les platico Más de mi bello Y hermoso Y sensual libro Y quizá Un poco de Fangirlio O un mucho De Fangirlio De Saint Seiya Pero bueno Muchísimas gracias Por habernos escuchado Recuerden Ya saben Compartan este podcast Con toda la gente Que sea Denle su poderosísimo Like Y les agradeceremos Mucho Sus comentarios Adiós Sean mágicos De ella Sus fantasías De Lucy Así Segur asi Un opleo Cornel En Dios ین Un opleo ¿ results? Un opleo Un opleo Un opleo Un com Un opleo Un opleo Un opleo Un opleo Un opleo Un opleo